Siento tu espíritu, me siento bien ahora Estoy tan alto que voy a pasar el cielo Me levanto y la lluvia no paró Y en mi cuerpo una extraña sensación Así sea realidad, ya no puede alcanzarme El cielo de tus ojos ilumina la noche Y en la cama recostado empiezo a arder Son las llamas que tu cuerpo va a encender Me levanto y la lluvia no paró No sé si esto es amor, yo creo que es locura No es día para morir, los diablos andan sueltos Me levanto y la lluvia no paró 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 No es día para morir, los diablos andan sueltos No es día para morir, los diablos andan sueltos No es día para morir, los diablos andan sueltos No es día para morir, los diablos y la lluvia no paró